Esquipulas Televisión presenta Palabras reveladas Fundamentos solidarios Consejos extraordinarios Desarrollo personal Un espacio para encontrarte con Dios Queda con ustedes Un Minuto con Dios Un Minuto con Dios Hola que tal amigos, bienvenidos a Un Minuto con Dios Mi nombre es Ana Lucía Marauna y en esta ocasión traigo un consejo a las familias Y lo primero que debemos hacer en las familias es sentirnos unidos ¿Sabes? Cuando una familia está pasando procesos difíciles lo mejor no es estar peleando Lo mejor no es estar armando problemas, vociferando, maldiciendo Lo mejor que puede hacer una familia es unirse y pedirle al Señor salir rápido de ese proceso O esa circunstancia difícil que estás viviendo Cuando uno pelea lo peor que puede suceder es que se va a agravar más el problema Pero si hay circunstancias difíciles y te pones con tu familia de la mano de Dios y oras Eso pronto pasará Oramos Señor Jesús, te damos gracias Porque tú eres el Dios de las familias Hoy pedimos unidad por cada una de las familias y los hogares que nos están viendo en este día Oramos que tu presencia sea de continuo sobre cada familia En el nombre de Jesús, Amén Hasta aquí Un Minuto con Dios Bendiciones Un Minuto con Dios Estipulas Televisión